bueno para hacer firma digital en windows tenéis que descargar e instalar un programita que no sé si lo tenéis instalado ya que es gpg for win me parece que lo pusimos lo tenéis entonces esperáis que os voy a decir una cosita antes pues lo va instalando descargar esta es una solución de código abierto gratis con lo cual no no download free lo instalamos vale me dice una cosita instalarlo todo vale incluso esto que no sé para qué vale pero instalarlo si lo tenéis instalado ya da igual yo lo voy a poner en todos lados instalar jaja cleopatra tú sí que eres una joder cleopatra es la reina de éxito bajar facebook que lo sepas bajar facebook no ya está es que todo el que la liaba al facebook en mi clase antes que me ha dicho uno que va a ir al facebook ya se me ha olvidado ya se me ha olvidado tío espera espera me ha dicho le digo bueno ¿sabes lo que es un tríptico? dice si lo que hacen en el como un tríptico lo que hacen lo que hacen en el ¿como el paladium? ¿como se llama? platinium lo que hacen en el platinium digo al facebook va que es muy grande tío que es un tríptico lo que hacen bueno dice terminada la instalación me tendría que haber salido una ventana que no me ha salido pero bueno porque más adelante cuando ya hagamos cosas con el dni necesitamos una se llama una una organización en la que tú puedas confiar ¿vale? que es la superior de todas las claves si la clave dice esta que está bien que está bien ¿vale? un certificador de clave aquí el gobierno de España tiene una una organización que se encarga de eso pero puede haber otra ¿vale? entonces me voy a meter porque no me ha salido una de las claves me tiene que haber salido y vamos a crear un un par de claves ¿vale? esto ya lo hicimos ¿no? o no lo hicimos pues si lo tengo yo aquí es que lo hicimos voy a hacer una nueva para que no file new certificate oye este año no tenéis profe de venga voy a crear un certificado nuevo ¿vale? new certificate aquí está vamos a ver que yo lo del inglés que me vení muy pesado pero yo os digo ¿qué serie os gusta? estoy igual Fran dime una no ve serie vale tú don Tonio lucifer ah y tú eres de la lucifer la han extensando a la antena 3 que cosa más mala FLA todavía si no y tú película película cómic tampoco bueno bueno que da igual que si no soy aficionado aficionáis cogeis una serie en versión original cuando digo cogeis digo cogeis vale en netflix de donde sea y ya que estamos en inglés os voy a explicar sabe lo que es beam watching beam watching antes la serie ha echado un capítulo de la semana y ya está netflix hace la serie todas seguidas entonces tú te la compras y te la ves seguida un fin de semana pues ustedes cogeis una serie en inglés un fin de semana yo cuando llueva y eso de salón a la cocina a la cocina a la cocina al salón y a veces al baño ya está tú te tiras 4 días como era el puente viendo una serie en inglés yo te aseguro que tú sales de tu casa sabiendo inglés pero de anime no tiene tu background pero de inglés sí tiene tu ya conocimiento un montón un montón hombre un montón hombre ah bueno se habla así creo que sí si es online sí pero el juego que siempre dice a ti lo mismo no 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 es G PGP K pair Open PGP K pairs are created locally and certified by your friends and aqua oh toma ya eso no vea aqua intenses there is no central certification authority instead every individual creates a personal web of traps web of trust by certifying other uses key pairs with their own certificate vamos a ver crear un par de clave de Open PGP dice los pares de clave de Open PGP son creados localmente en tu ordenador y certificado por tus amigos y conocidos a ver que no son de verdad o sea que tú la usas para tus amigos pero no son tan seguras ok no hay una autoridad central de certificación que es lo que vamos a hacer otro día en cambio cada individuo crea un una red de confianza personal certificando las claves de otro usuario con su propio certificado es decir a ti te manda la clave tú la autoriza en tu programa y ya está pero eso no lo tiene nadie más que tú ok ¿como? vamos crear un par y esto es lo mismo que Linux vale nos pide un nombre yo le voy a poner Peter Parker todo seguido email no no pide un pide un pide un arroba gmail.com comentario tu vecino y amigo vale vale os acordáis que el Linux me pedía lo mismo si o no que el Linux me pedía lo mismo me pedía primero nombre email comentario luego sí sí esto advanced settings qué significa configuración avanzada pues ahí podéis elegir los algoritmos y si os acordáis los dos primeros que salían en estos dos RSA RSA y luego salía DSA el Gamal aquí he elegido DSA el Gamal y había opciones como tenía firma autentificación fijaros que la certificación y la adcriptación miren por defecto pero si además lo quieres usar para firmar lo tienes que marcar y si lo quieres firmar usa para autentificar también pero no lo vamos a usar ni tampoco le vamos a poner una fecha de validez ok pues si yo creara una clave para comunicarme con vosotros pues la fecha sería el 30 de junio de 2017 y diría mira está esta fecha de ahí para adelante no quiero saber nada de esta gente y se acaba la clave dice OK esto que es RSA este estos dos vale ok y next me dice revisar parámetros del certificado si crear clave y ahora os deja hay que meter una contraseña por supuesto y fijaros como me dice la calidad de la contraseña vale yo he puesto la clave A1 B2 C3 D4 dice que tiene una calidad del 80% ¿es verdad eso? no de eso es una de las claves más usadas la gente que cree que sabe algo de informática pone eso no es muy complicada porque mezcla números y letras y tiene le voy a poner un guion con un guion aumenta el 90% con una interrogación lo mismo ahora voy a poner otra he puesto otra he puesto lleva lleva la tarara porque lleva la tarara es más seguro que A1 B12 C3 D4 cuando todo el mundo te dice que sea una combinación de letras y números con símbolos ¿qué? porque falta todo lo que sí de la B y la U porque es una cabeza mucho más a la cuesta porque es más larga cuanto más larga mejor como como en muchas cosas en la vida cuanto más larga mejor no hay una leyenda urbana pero cuanto más larga mejor y además es más fácil de recordar si tú pones tu canción favorita el título es mucho más largo y más fácil de recordar por ejemplo ¿cuál es mi canción favorita en la fiesta? ¿cuál es vuestra canción favorita en la fiesta? Paquito el chocolatero quien no ha bailado esos borrachos no tiene vida bueno voy a poner esta porque es la que estoy poniendo siempre vamos que sepáis hay que las contradeñas cuanto más larga y mejor y aquí que se está creando la clave que escribas algo ¿vale? hola soy muy guapo cuanto más escriba mejor mi madre ve ya está fingerprint ¿qué es el fingerprint? la huella de la clave el hash de la clave para que tú puedas asegurarte que es el tuyo vamos a ver ¿qué es lo primero que voy a hacer yo? porque está muy bien que esto se guarde en el programa pero si se me fastidia el ordenador make a backup of your paper output file escritorio copia seguridad clave spiderman así armo le voy a dar ok un poco ya está y terminada un poco ven preside ... ... no es ... No tiene escultura ninguna Pues aquí no El chiquillo Que es para hoy ¿Puedo ya o no? Venga, deja la clave aquí Voy a crear un fichero aquí en el escritorio Que se va a llamar nuevo Documento de texto Le voy a llamar ¿Cómo le llamo? Secreto .txt ¿Sí? Yo todo lo grabo y todo lo subo Secreto Le doy al botón de... ¿No lo está haciendo ahora? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has perdido? ¿Dónde? Pero dime, ¿dónde te has perdido? ¿Dónde te has perdido, cojones? ¿Dónde te has perdido, cojones? Es que te vas a tener que tragar 20 mil tonterías Pero bueno, en el vídeo En fin Le doy el botón derecho a secreto Y al instalar el OpenPGP este Me crea Me crea un menú de esto, ¿vale? Un menú... ¿Cómo se llama? Un desplegable Claro, yo mi ordenador lo tengo petado Cada vez... Ayer me tiré Después del desplegable Como lo tengo instalado 40 cosas 20 segundos para abrirse Es un infierno El vídeo es un infierno Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Firmar Pues dice que lo firme ¿Vale? Firmar Dice... ¿Qué quiero hacer? ¿Firmar y encriptar o solo firmar? Pues voy a firmar nada más ¿Vale? Y lo voy a poner en text output En salida de texto Que en vez de un archivo binario Es un archivo de texto Más fácil de abrir y de mirar Digo... Oye... Quiero firmar este archivo ¿Qué es lo que me pregunta? No me están acosando Siguiente ¿Qué es lo que me va a preguntar? No ¿Con qué certificado lo quiero firmar? ¿Vale? Yo lo voy a firmar como Spiderman ¿Vale? Aquí le quitan el SMIME ¿Vale? El SMIME no lo pongáis Solo con OpenPGP Os recuerdo que estos algoritmos Son de código abierto Se pueden usar por todo el mundo gratis Ojo, cuidado Que no... Y ahora le doy a firmar ¿Y qué me va a pedir? Por la clave de Spiderman Finalizar Y aquí tenéis el archivo ¿Vale? En el escritorio mismo Y ahora si se lo quiero mandar a alguien ¿Qué le tengo que mandar? Le tengo que mandar La firma ¿Sí o no? ¿Pero qué le tengo que mandar para saber que soy yo? Le tengo que exportar certificado de alguna manera Entonces le voy a dar a... Entonces le voy a dar a... ¿Me estáis mirando o no? Le voy a dar a Spiderman Botón derecho Exportar certificado ¿Vale? Y ahí mismo en el escritorio Le voy a poner... Certificado Spiderman Entonces, ¿Qué tenéis que hacer? Ahora ¿Quién lo va a hacer? Franco, Nacho y otro Antonio y Alberto ¿Por qué? Hombre, que os tiene que mandar un mensaje Tienes que mandar un archivo Firmado O sea, que tenéis que mandar estos dos Y además el certificado del otro Para que el otro se lo instale ¿Cómo se instala un certificado? Lo descarguéis en el correo Le dais a importar Le hacéis doble clic Y os va a salir aquí el nombre del otro ¿Vale? Y luego le dais al archivo No Verificar ¿Vale? ¿Ves? Y te dice Secreto Firmado por Spiderman Arroba Gmail.com ¿Vale? Si no está firmado Me dice que no Pero si le doy aquí Le digo a Verificar Me dice que la firma Spiderman Pero antes tenéis que haber importado a la persona ¿Vale? Archivo Importar certificado A Vintera no Tenéis que mandar un correo Con el archivo de texto La firma Y el certificado que habéis exportado Y el otro Y el otro tiene que importar Primero el certificado Y luego darle al botón de derecho Al archivo Y darle a JPEG Verificar Y verá que efectivamente Si tiene a la persona aquí Le va a decir que sigue esta firma de sinón ¿Vale?